¡Acelerarse! Pero aquí no hay de eso Mientras busca las escrituras Reciban un saludo de mi amada suegra Dije suegra Si dije suegra es porque tengo una esposa Así que jovencita, no hay aplicaciones vacantes Entonces un punto que hay que dejarlo bien claro, ¿eh? A su nombre Verso 35, ¿lo tiene? Demos las palabras del Señor en el nombre que es sobre todo nombre Y el pueblo de Dios dice Aquel día cuando llegó la noche ¿Qué fue lo que llegó? ¿Qué fue lo que llegó? Les dijo, pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se anegaba Y él estaba en la barca Y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezar Y le despertaron y le dijeron Maestro, no tiene cuidado que perecemos Y levantándose, reprendió al viento Y le dijo al mar Callá Y múdese Y cesó el viento Y se hizo grande Bonanza Y le dijo ¿Por qué estás así? Amén entrado ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y decían uno al otro ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Verso 1 del capítulo 5 Vinieron al otro lado A la región de los gadarenos ¿Cómo se llamaba la región? ¿Cómo se llamaba la región? Cuando vio pues Jesús de lejos Corrió verso 6 Y se arrodilló ante él Y clamando a gran voz Dijo ¿Qué tiene conmigo Jesús? Hijo de Dios Altísimo Te conjuro por Dios Que no nos atormente Porque decía Sal de este hombre Espíritu inmundo Y le preguntó ¿Cómo te llama? Y respondiendo Diciendo Como legión Me llamo Porque somos Muchos ¿Cómo te llamas? Gracias Señor por tu palabra Levanta tus manos Ahí donde tú estás Permíteme ministrar Bajo la unción del Espíritu Santo Mientras esté tu siervo Ministrando Cada movimiento Cada gesto Cada cerrar Cada par de ojos Dios eterno Sea libertando al cautivo Sanando a los enfermos Resucitando a los muertos Si alguien se muere A 40, 50 millas Mientras esta campaña está Que salga corriendo De la caja Que salga corriendo De la taul Si alguien sin pie Vino sin pie Que hoy le salgan los pies Si alguien vino sin ojo Le salgan los ojos Tú eres Dios Quien crea órganos Tú eres Dios Que no existe lo imposible Para ti Hay un pueblo Que te cree Yo te creo Creemos en los milagros Todo el que vino Que sin Cristo Hoy se vaya Con la salvación Del Dios viviente Cambia nuestra mentalidad Transformanos Y llévanos a nuevos niveles De gloria Extiende tus manos Sobre este estadio Extiende tus manos Sobre este vecindario Sobre esta casa Sobre estos carros Sobre el motorista Sobre el que está conchando Extiende tus manos Sobre las discotecas Que están prendidas Papá Si es posible Apágame equipo Hazte sentir en esta ciudad De una manera extraordinaria Hazte emblar en este estadio Alguien ore conmigo Si cree Padre en el nombre De Jesús Lo nunca ha visto En esta ciudad Empiece a ocurrir ahora Empiece a ocurrir ahora A Dios Métete en las casas Que la gente salga De greñada La gente salga gritando Que el poder de Dios Se metió En ese hogar En ese carro En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Sopla De los cuatro vientos Estoy creyendo Por más Señor Activamos lesiones De ángeles Con el paz Es amainada Que se hagan un pleito En el mundo espiritual Y que los demonios Se terminen de ir De esta ciudad Porque donde hay un pueblo Que adora a Dios Ahí tú estás En medio de ellos En el nombre poderoso De Jesús Alguien levanta su mano Y bátala Este es un model Del Espíritu Santo Que empieza a manifestarse De una manera Sobrenatural Alguien ore Alguien interceda Por su ciudad Alguien ore Por esta ciudad Alguien ore Por su familia Alguien ore Por este culto Shema No te estoy oyendo Si estás orando No te estoy oyendo Tu entusiasmo Tu ánimo Va a determinar Que tan grande Será tu bendición Raposoto Raposoto Robre Bracayama Los que oran En lengua Oren Los que saben Interceder Interceder Raposoto Robre Brese Terre Brayama Andayama Shanda Ica Aca Uca Invoco al Dios De los ejércitos Cama Suequa Padre Que el nombre De Jesús Hace notorio Que los impíos Que los inconversos Que los satanitas Que los brujos Que los hechiceros Sepan que tú Estás aquí En este estadio Que no es Miguel Sánchez Que se llama Jesús Se llama Nazareno Se llama el Rey de Gloria Padre Pau Pau Wow Que unción Hay cadenas Que se empiezan A romper Ahora Hay pleitos Que Dios Lo empieza a ganar A favor tuyo Mientras tú Estás aquí Ahora Lo que tú Haces Que esta tierra Se ejecute En el mundo Espiritual Cuando tú Entres en acción Algo ocurre En el mundo Espiritual Espíritu de Dios Sopla 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 We need you Lord In this place Let's open the heaven Lord Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Algo de Dios Algo de Dios Se está metiendo En este estadio Algo de Dios Se está metiendo Abre los cielos Siento aceite líquido Cayendo Sende Llama Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Uf Uf Jejei 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 Sobre su cabeza Sobre su cabeza Malefa Cállame La atmósfera Está cambiando Malefa Cállame Algo empieza a ocurrir Alabado sea Dios A su nombre Tome asiento Y regálenme Unos minutos Por favor Quiero bendecir Los amigos Que tomaron La decisión De recibir Esta invitación Y entrar en acción Esta campaña Por usted Que se está haciendo En este lugar Así que usted Es uno de los invitados Especiales En este lugar Capítulo Cuatro Y cinco Del libro de Marcos Relatan una historia Muy interesante Que nos empuja A nosotros Llevar O crecer O cruzar A nuevos niveles En nuestra vida El Señor No creó Al ser humano Para que estuviese Estancado Sino para que estuviese De gloria En gloria Para que estuviese De nivel En nivel Para que conociese Más De las Manifestaciones Que Dios tiene Para cada Unos De nosotros El verso Treinta y cinco Relata Que Jesús Despidiendo La multitud Le dijo A los discípulos Crucemos Al otro Lado Que le dijo Y lo que más Me llama la atención Es Que cuando le dice Crucemos al otro lado Fue cuando llegó La noche Que fue lo que llegó Que fue lo que llegó Así como el día Así como el día Tiene doce horas La noche Tiene doce horas La noche La noche le llega Al más alto Como el más bajito Al más prieto Como el más blanquito Al más negro Como el más rubio Le llega Al más Al más profesional Como el más bajo En la sociedad La noche Le llega A cualquiera La noche Le llega Al más feo Como el más bonito La noche Le llega A todos Así que si nunca Te ha llegado Una noche Esa noche Viene en camino Ahora la noche Representa Momento De oscuridad Momento De desierto Momento De prueba Donde parece Que no vemos Con certeza Lo que está Al frente O al lado La noche Nos llega En momentos Difíciles Hay momentos Que no vemos Nada En medio De la noche Por ende La noche Representa Momentos Difíciles De nuestras vidas Pero lo más Importante De la noche Es que Jesús Sea El que esté Cruzando tu noche En medio De tu desierto En medio De tu prueba Lo más importante Es que Jesús Esté en tu noche Amigos Que está aquí En medio De tu situación En medio De tu problema Lo más importante Es que Jesús Esté pasando La noche Contigo Y conmigo Cuando Llegó La noche Jesús le dijo Entremos En la barca Y crucemos Al otro lado Que hacer Cuando lleguen Los momentos Oscuros Amigos Que está aquí Caballeros Damas Que hacer Cuando lleguen Esos momentos De prueba Que hacer En esos momentos Difíciles De nuestra vida Que pensamos Que todo se acabó Y que ya nada Tiene solución Es allí Donde tú tienes Que aprender A creerle a Dios Y hacer lo que Él te dice Que haga Que entre En movimiento Que entre En acción Y que cruce Hacia el otro lado Nunca te quede Estancado En tu momento Que llegue La noche Para tu información La noche Solamente tiene Doce horas Y tarde o temprano La noche Tiene que terminarse No para siempre Usted va a vivir En prueba No para siempre Usted va a vivir En soledad No para siempre Usted va a vivir En depresión No para siempre Usted va a vivir En crisis Esa crisis Tiene horas Esa prueba Tiene minutos Esa situación Tiene tiempo Donde tienes Que acabar Lo que está Atravesando A quien diga Men si lo cree No importa Que tan fuerte Sea tu desierto Dale un codazo Que está a tu lado Te lo dije Esa prueba Que tú estás viviendo Es momentánea Amigos Que está aquí Esa prueba Que tú estás viviendo Es momentánea Es hasta que le abra El corazón Al Rey del Rey Señor de señores Es hasta que Permítale entrar En esa barca En la cual te encuentra Desde que permita Que le entre Las noches Se van a volver Noche de alegría Noche de danza Noche de gloria Porque a pesar Que esté en la prueba Si el maestro Está en la barca Esa prueba Tiene un final ¿Qué hacer Cuando llegan Esos momentos duros? Jesús le dijo Cuando llegó la noche Crucemos Al otro lado Diga Movimiento Grite Movimiento Nunca te quedes parado En el momento De la prueba Porque te va a alcanzar La depresión Te va a alcanzar La soledad Te va a alcanzar La crisis Donde tú piensas Que no vas A salir De esa situación Así que cuando llegue La noche Entra En Movimiento No te quedes parado No te quedes parado A ver que va a ocurrir Entra en movimiento Entra en acción El hombre que no Está en acción El hombre que no Entra en movimiento Está estancado Por ende Le va a pasar Todo lo que usted No espera Al no estar En movimiento Jesús le dijo Vamos a cruzar Al otro lado Yo sé que llegó la noche Pero no somos De los que nos quedamos Estancados Somos de los que Entramos en movimiento Vamos a entrar En acción Tú no puedes quedarte Parado Vamos a entrar En movimiento En acción ¿Qué hacer cuando Llega la prueba? Entra en movimiento Entra en acción El gran problema De seres humanos Es que cuando a veces Nos llega la noche Nos paramos En la melancolía Y en la depresión ¿Qué va a pasar de mí? Es que allí Donde tú tienes Que entrar en acción Amigo que está aquí Esa prueba Que te ha venido Es para que tú Entres en movimiento Y entiendas Que Dios te está llamando Que Él quiere Que tú entres En una acción Tú tienes que Entrar en movimiento No puedes detenerte Hermano que está aquí Nunca te detenga En medio de tu noche Aprende a entrar En movimiento Nunca le diga Al diablo Hoy no voy para el culto Por la prueba Que estoy viviendo Ese día Ponte el mejor traje Y dile diablo Yo voy a entrar En movimiento Nunca te detenga De orar Por la noche Que te está visitando Ese día Párate a orar Y entra en movimiento No te detenga De ayunar Por el hecho De que te llegó La noche Entra en movimiento Vivian El pueblo de Israel Cuando estaba en el desierto Siempre tenía que estar En movimiento Por una o por de Tenía que moverse El pueblo de Israel ¿Cuántos saben Que el pueblo de Israel Estaba en el desierto Por 40 años? Y cada vez que la nube Se levantaba Tenían que entrar En Grítelo En En Porque la nube Se movía La nube cubría Al pueblo de Israel Del sol Para que El pueblo no muriera De un sol De un desierto De una sequedad O de un calor La nube Detenía Que ese sol Golpeara Al pueblo de Israel En el desierto Por ende Tenían que moverse Cada vez que la nube Se moviera Porque a Dios Siempre le gusta Que su pueblo Esté En Movimiento Por eso No lo podemos Estancar Y pararnos Por el hecho De que los vientos Sean contrarios En esta ciudad Cada vez que hay Una campaña Hay que entrar En movimiento Porque es una oportunidad Para ver La mano de Dios Moverse Y por otra razón Por la cual Tenían que moverse Era porque No había Toile Diga toile En aquel tiempo Podemos decir Letrina Un lenguaje Más fisiticado No había Donde hacer La necesidad De fisiológica Por ende Tenían que moverse Porque si no se movían Empezaban a hueler Los malos Horores Usted se imagina Llegar a la mañana Cuando el vecino Se levantaba Vecino Y que pasa Que pasa Usted cree Que usted tiene Perfume También Hay malos olores Cada vez que usted Como creyente Se detiene A mirar La queja De otro Empieza a hueler Los malos olores Por eso usted y yo No podemos Darnos el lujo De detenerlo Hay que entrar En movimiento Pastor Y como yo sé Que un creyente Está en movimiento Por el lenguaje Que está hablando Si esa persona Lo que vive Quejándose Y vive murmurando Lamentablemente Esa persona No está en movimiento Está estancado Por lo tanto Necesita entrar En Movimiento Eso le dijo A los discípulos Llegó la noche Pero no podemos Quedarnos de este lado Tenemos que cruzar Al otro lado Del otro lado Hay un nivel Que ustedes nunca han visto Del otro lado Le espera Una manifestación Nunca vista Del otro lado Le espera Una gloria Como nunca antes Por eso es que El diablo No quiere Que tú entres En movimiento Porque en el momento Que tú accionas Y decides Entrar en movimiento El diablo dice Ese creyente Ese ser humano No puedo dejar Que se mueva Porque va a entrar En un nuevo nivel De gloria Nunca ha visto Empezaron a remar Diga remar Haga así conmigo Dígalo Dígalo Vamos vamos Movimiento Vamos vamos Dale un corazón Que está a tu lado Si no lo está haciendo Compadre Métese en movimiento Que estamos en movimiento aquí Dígale Rema 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 papito Rema 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 Que cuando tú Te metes en movimiento Le estás diciendo al diablo No estoy dispuesto A quedarme en el mismo banco Ni en la misma silla Me cansé de estar En el mismo lugar Yo necesito un cambio Yo necesito una transformación Habrá gente que reme ¿Dónde están los que reman? ¿Dónde están los que dicen? Yo voy a entrar en movimiento Me cansé de ser la misma Me cansé de ser Yo siento a Dios Tú sabes ¿Dónde están esos que dicen? Me cansé de lo mismo Voy a entrar en movimiento Tráigame dos sillas Corra Diga movimiento 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 Diga movimiento Amigo que está aquí Tú tienes que entrar en movimiento Para que el diablo se confunda No puedes seguir estando En el mismo lugar Cuando tú no te mueves El diablo sabe Dónde encontrarte Lo voy a repetir Cuando tú estás En el mismo banco En la misma silla En la misma melancolía En la misma depresión El diablo dice No tengo que invertir Demonio en este Déjame dejarlo quieto Porque ya yo sé Dónde encontrarlo Pero en el momento Que tú dices Voy a moverme Y voy a cambiar Del opuesto Cuando viene el diablo Dice que fue Dónde está Que lo dejé de ir Y entra y moví ¿Dónde está la gente Que se mueve? ¡Suao! 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 ¡Saca los remos! ¡Muévete de la silla Si es posible! Pero no le dejes Al diablo Mira Cuando tú no puedas volar Corre Cuando tú no puedas correr Camina Y cuando no puedas caminar Arrátrate Pero no te detengas ¿Dónde está la gente Que reme en esta noche? ¡Vamos! ¡Rema! 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 La misión mía En este estadio Es sacarte Del estancamiento Es tiempo De entrar En movimiento ¡Movimiento! No le dejes El lujo al diablo De quedarte En el mismo lugar Hay que entrar En movimiento Tome asiento Déjeme predicar Cuando entraron En movimiento El diablo dijo ¿Y qué pasó? Lo dejé De este lado ¿Para dónde Se fueron ellos Ahora? Y dice La Biblia Que se desencadenó Una tempestad Porque si hay algo Que turba Al diablo Es un ser humano Que toma una decisión Radical De cambiar Cuando el diablo Mira Que tú decides Él no se va a quedar Con los brazos Cruzados Así que no esperes Ramo de flores Papito No esperes Que te van a tirar Muchos besos No, 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 no Espera la próxima Tempestad desencadenada El gran problema De gente Que no entra En movimiento Es porque Les tiene miedo A la tormenta Que el diablo Está a punto De desencadenar Y lo que más Me gusta De este episodio Que cuando Se desencadenó Una tempestad Los discípulos No se detuvieron ¿Siguieron? Porque la tempestad Que se levantan En tu vida Es simplemente Para que tú Eches músculo Donde fortalezca Tu fe Para que cuando Llegue al otro lado No te sorprenda Lo próximo Que Dios Va a hacer Me quedan Diez minutos Cuando ellos Están remando La tempestad Empieza a golpear La barca Y querer detener A los discípulos Detener la barca Donde Jesús Estaba Detener el propósito La visión Donde Dios Vea depositado Una palabra Jesús fue quien Vea hablado Y le había dicho A los discípulos Crucemos Al otro Lado Sin embargo La tempestad La tempestad Quería detenerlos Cada vez Que nosotros Hagamos una cruzada Como esta Van a haber Tempestades Que no quieren Que nosotros La hagamos Pero es allí Donde yo invierto Fuerza Y echo Músculo Para creer Que lo que voy a ver Es mayor Que lo que he visto Antes Mientras Ellos remaban Hubo una junta directiva Entre ellos Y uno al otro Se miraron Y dijeron Como Juan La balca Se está hundiendo Que vamos a hacer Y el maestro Está durmiendo Está Roncando Está Descansando Y dice la Biblia Que uno de ellos Dijo Vamos a Despertarlo Vamos a que Que vamos a hacer Note usted Que cuando van A despertarlo Lo llaman Maestro Como lo llaman Como lo llaman Si lo llaman Maestro Es porque Es su estudiante Y el estudiante Aprende a hacer Lo que su maestro Le está enseñando Estamos aquí Por favor Y si el maestro Está durmiendo Y está roncando En medio de una tempestad Que era lo que Jesús Le estaba enseñando A los discípulos Que le estaba enseñando A ellos Hay veces Que nosotros No aprendemos La lección Estudiante Viene de la palabra Estudia Ante Así que Antes de despertar Aquello Que tú piensas Que te van a resolver El problema Estudia Ante Si nosotros Como creyentes Estudiásemos La palabra Ante No nos sorprenden Las pruebas Que vienen El gran problema Es que no hemos Aprendido Como estudiante A aprender La lección Y Pedro Viene desesperadamente A despertar Al maestro 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 Y lo llama Maestro 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 Si le está Llamando maestro Es porque Es porque Él era Su estudiante Ahora si El maestro Estaba durmiendo Que le estaba Enseñando Ven por aquí Flaco Corre Sube Que le estaba Enseñando A que se acueste A dormir Compadre Acuérdese A dormir Ahí Tírese Ahí Le llamó ¿Cómo? O sea Si él Es mi maestro ¿Qué vale mi deber? En medio De la tormenta Acuérdese A dormir Usted También A lo mejor Usted me está Diciendo Pastor Se volvió Loco ¿Cómo yo Me voy a Acotar En medio De una Tormenta En medio De una Tempestad ¿Cómo yo Voy a A tener Paz? Claro Yo si te lo Quiero decir Claro Si él Fue Que te dijo Crucemos Al otro Lado Se fue Partir La barca Y va A llegar Porque Llega Puede Levantarse El diablo Con sus Infiernos Si el Maestro Fue Que Habló Yo Me Acuerdo Si el Maestro Fue Que Te dio La Palabra Porque Te atormento Por la Pruebita Que Está Viviendo Si Él Te dijo Crucemos Al otro Me quedan Nueve Estaba En Honduras Predicando En una Cruzada El Señor Me pone A profetizar Que el Presidente En aquella Actualidad Iba a Ser Quitado Un Viernes En una Cancha Como esta En una Actividad Como esta Dios Me dice Quíteselo Zapatos Y Profetice Y le Digo Señor Yo no Soy Profeta Pero Hoy Va a Profetizar Me Quito Los Zapatos Y Me Dice El Señor Préstame Tu Boca Que Yo soy Que Voy Hablar Le Digo Al Pueblo Hondureño El Presidente Que Pro Tampos Estabrían una huelga y unas manifestaciones donde estaban quemando llantas y vehículos, lo volteaban el ciudadano que salía ese día lo quemaban quemado y yo tenía que coger mi avión de la ciudad de Copán Ruina hacia San Pedro y para tomar ese avión tenía que cruzar un aproximado de 3 horas el país para poder llegar al aeropuerto y todos los caminos estaban toditos autocalizados por huelga y no encontrábamos por donde cruzar dice la idea de un hermano crucemos por el lado de la montaña que por ahí no debe de haber huelga y cuando llegamos había unos indios manifestados y no nos dejaban pasar de un puente a otro, yo me bajo del vehículo y le digo al dueño o al que estaba manifestando la huelga al principante déjalo pasar, yo soy extranjero no soy de esta tierra, vine a bendecir esta tierra y yo me tengo que ir el avión me está a punto de dejar el tipo me dijo, está bien, cruza pero no le digo nada a sus manifestantes de modo que cuando yo me monto en el vehículo y voy cruzando a mitad del puente veo que se tira unas olas de indios con fuego en la mano listo para quemar el vehículo donde yo estaba los misioneros que están dentro del vehículo se quedan mirándome y me dicen pastor, encomendemos nuestro espíritu al señor porque ciertamente hoy no vamos a morir ese día trae una furia espiritual me quedé mirándole y le dije señores señores permítame informarle que el señor no me ha dicho a mí que yo voy a morir quemado en un vehículo así que perdónenme pero oren conmigo porque Dios no me habló de que yo iba a morir en un vehículo quemado Dios me habló de que yo iba a estar en las naciones cuando usted sabe lo que Dios va a hacer con usted los vientos contrarios del presente no lo van a detener sino que usted lo usa para llegar hacia donde Dios quiere llevarlo cuando estoy orando y atando y reprendiendo en el timón de la jipeta llegaron los tipos listos para voltear el vehículo cuando de repente aparece un indio por encima de un bus amarillo hablando en un lenguaje en un dialecto raro ellos se detienen a escuchar al indio y ellos dicen que en su dialecto le dijo deténganse que él tiene la autoridad para cruzar al otro lado yo lo sé a quien yo le estoy hablando hoy pero yo siento que hay gente aquí que Dios la lleva a nuevos niveles la gente se detiene cuando cruza los policías del otro lado se quedan sorprendidos y me preguntan ¿cómo fue que lo hiciste? esa gente están quemando a todo el mundo ¿y cómo fue que tú pasaste? yo tengo una palabra del Dios vivo el que me trajo a esta ciudad me saca de ella sano y limpio yo no sé que tormenta se te ha levantado pero quiero decirte que el final tuyo no es el presente que tú estás viviendo lo que tú estás viviendo presente es temporario Dios tiene algo más grande para ti así que no le llores a la tormenta y a los que estás viviendo hoy límpiate ponte el mejor traje y di conmigo esta prueba es momentánea esto es temporario esta noche solamente tiene 12 horas y a las 6 de la mañana tiene que salir el sol a las 6 de la mañana tiene que salir el alba el asunto es como Pedro no aprendió la lección despertó al maestro por lo menos lo despertó hay gente que ni siquiera lo despierta por lo menos lo despertó y cuando lo despierta maestro despierta fíjese que ocurrió aquí cuando el maestro despierta Mateo dice que Jesús reprendió a Pedro no reprendió la tempestad y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? usted viene con un problema de Jesús y le está diciendo que su matrimonio se está yendo en pedazos que la balca se está hundiendo y al que reprenden es a usted porque hay situaciones que Dios la va a permitir en tu vida no es para que dudes sino para que crezca espiritualmente no es para que le eche la culpa el problema que está a tu lado sino para que entiendas que Dios tratando contigo para que tu fe aumente así que Dios no va a reprender el problema te va a reprender a ti para que comprenda que la fe que el depositó en ti mueve montaña si el te dijo crucemos al otro lado a Pedro se le olvidó que Jesús le había dicho que le iba a morir en la cruz no en una barca a Pedro lo reprendieron yo me imagino Jesús Pedrito se te olvidó que yo no voy a morir mi final es una cruz ¿qué te está pasando Pedrito? no está leyendo las escrituras no la está estudiando como debe de estudiarla mi final no es este tu deber era cotarte a dormir pero te voy a reprender a ti para que aprenda la lección entonces aquí hay gente que Dios no le va a reprender el problema te lo van a dejar para que aprenda a tener fe y a creer que tú tienes la autoridad para decir esa montaña muévete esa enfermedad que vino no fue para tormentarte sino para que tu fe sea engrandecida ese problema que tú estás viviendo no es para que te atribule ni entre en una depresión es para que te levantes y digas es que Dios quiere que yo vaya al gimnasio de la fe y que mi fe sea crecida después de haber reprendido a Pedro reprendió los vientos los discípulos se sorprendieron me quedan siete le dijo terminemos de llegar al otro lado y cuando llegan al otro lado a la orilla de la ribera una ciudad que se llamaba la ciudad de los cadarenos cuando él llega hay un endemoniado que está atormentado por muchos demonios y cae de rodillas y le gritan a Jesús no no atormente antes del tiempo Jesús se acerca al endemoniado y le hace una pregunta ¿cuál es tu nombre? ¿cómo te llama? dale un codazo que está a tu lado y pregúntale lo mismo vamos vamos pregúntaselo ¿cómo cómo sea así Jesús se está preguntando ¿cómo te llama? número uno es porque quieres saber la identidad del hombre o de lo que está adentro ¿cómo te llama? es lo que revela quién eres de dónde viene es lo que revela tu tecnología yo por año me preguntaba señor ¿por qué tú le preguntaste este endemoniado se llama si tú no le hacía entrevista a los endemoniados más bien tú le decías cállate y sal fuera Jesús no pedía el tiempo con el endemoniado sin embargo miramos en este episodio que Jesús se detiene y le pregunta ¿cómo te llama? es lo que revela el nombre y la indictificación del quien yo soy cuando usted llama a una empresa a los primeros que le preguntan ¿cómo te llama? ¿estamos aquí? cuando usted se va a casar los primeros que le preguntan ¿cómo se llama? a donde quiera que usted se mueve se mueve por su nombre entonces esto me llevó a estudiar el por qué Jesús le preguntó a este endemoniado específico ¿cómo te llama? me llevó a estudiar el por qué de los nombres ¿por qué usted se llama como se llama? ¿por qué le pusieron ese nombre? desde el principio cuando Dios crea Adán dice la Biblia que le dio la autoridad y la potestad para que le pusiera nombre a todas las cosas de modo que todo lo que creó Dios debajo del cielo Adán le puso nombre y el que pone nombre a las cosas es el que señorea por eso Dios no le puso nombre a los animales ni a nada de la tierra para que Adán fuese el Señor por eso lo hizo a imagen y semejanza nunca permita que a tu hijo le pongan un sobrenombre usted póngale el nombre a sus hijos usted póngale el nombre a su territorio usted póngale el nombre a lo que le pertenece nunca permita que nadie le ponga sobrenombre a lo que es suyo usted póngale el nombre que el que pone nombre es el que gobierna cuando veo cuando veo este episodio me pregunto de donde salió Gadara de los gadarenos de donde salió esta ciudad quien la conquistó para tener razonamiento del por qué le pregunta su nombre y cuando usted estudia usted se dará cuenta que esta tierra fue conquistada por uno de los hijos de Jacob cuando Jacob está a punto de morir en el capítulo 49 de Génesis verso 19 usted va a encontrar un episodio interesante y es que cuando Jacob llama a sus doces hijos le empieza a profetizar y a bendecirlo y bendice a Benjamín y bendice a Judá y de repente llega el número 7 y el número 7 se llama Gad cuando llegan de Gad se le abren los ojos a Jacob y Jacob empieza a ver cosas futúricas que le van a acontecer a Gad y le empieza a decir Gad tengo una mala noticia y una buena para ti y la primera mala es que vendrá una gran tropa y querrá atropellarte y tomarte por esclavo y querrá dañar tu vida pero buena noticia te tengo al final tú lo vas a vencer Gad se levanta mira la tierra que va a conquistar y nada más y nada menos que se llama esta misma tierra llama a los Benjamistas sus propios hermanos viendo que los giganteses eran muy fuertes y no podían batallar con él le fue y le dijo ven a mí ayúdame a pelear para conquistar este territorio y poder ponerle el nombre que yo llevo porque en aquel tiempo las tribus fueron dispersadas y empezaron a buscar su territorio y le ponían su nombre alguien está aquí por eso esta tierra se llama República Dominicana y a usted le llaman Dominicano a los salvadoreños que nacen en el Salvador le llaman salvadoreños a los que nacen en México le llaman mexicanos esta ciudad no se llama Gadara por los endemoniados se llama Gadara porque un hombre llamado Gá la conquistó y le puso su nombre esto ni por qué usted me lleva por toda esta historia porque si tengo el conocimiento entonces viene la revelación el por qué Jesús le está diciendo crucemos al otro lado permítame informarle una de las razones por el cual el diablo no quiere que usted como humano cruce a otros niveles que Dios tiene preparado para usted es porque va a conocer tu identidad va a conocer lo que Dios tiene propósito contigo este hombre tenía una palabra profética el catarreno tenía una palabra de parte de su padre Jacob donde una gran tropa lo iba a atropellar pero que al final él iba a ser libre para conquistar su tierra cuando llega Jesús y le dice a los discípulos crucemos al otro lado porque hay una mujer hay un hombre del otro lado que necesita ser libre y cuando él sea libre la ciudad entera será libre esa es una de las razones por la cual el diablo no quiere que nosotros recibamos a Cristo como el salvador porque a la hora que tú lo recibes va a empezar a recibir beneficio amigo que está aquí que Dios tiene destinado para tu vida hay una palabra profética sobre los tuyos hay una palabra profética sobre tu familia y el diablo no le conviene que tú te metas en esos nuevos niveles de gloria porque lo próximo que tú vas a ver es la libertad de nuestra ciudad es la libertad de tu barrio es la libertad de tu familia es la libertad de los tuyos por eso que cuando Jesús llega le pregunta ¿cómo te llama? es la misma pregunta que le hicieron a Jacob cuando se chocó en el monte de Betel y el ángel se le apareció y peleando toda una noche el ángel le decía me voy y Jacob le decía no te vas que me voy que traje el alba no te vas bendíceme cuando el ángel mira la actitud de Jacob lo golpea en una pierna y le hiere la pierna completamente Jacob dice aunque me matare de aquí no me voy yo vengo por una bendición ya yo me cansé de ser el mismo el ángel le preguntó por cuanto he peleado con Dios y con los hombres ¿cómo es tu nombre? Jacob se queda mirando y le dice ¿por qué tú me preguntas el nombre? porque quiero que tú mismo te indictifiques es que mi nombre es insulpador mi nombre es ladrón mi nombre es mentiroso soy esclavo de la mentira y ya yo me cansé de vivir una vida así y el ángel le dijo pues ya no te va a llamar Jacob ahora te llamará Israel a que hay gente que Dios le va a cambiar su nombre a que hay gente que Dios lo lleva a una nueva dimensión Jacob se para y ya no se llama Jacob sino que ahora se llama Israel y el hombre sale cojeando ¿cómo salió? ¿cómo salió? y el Saúl que venía a matarlo miró que ya no era Jacob era un hombre que no robaba y era un hombre transformado un hombre cambiado así hay amigos que aquí lo van a confundir cuando usted salga allá afuera van a verte y te van a decir pero ya tú no eres el borracho ya tú no eres el ladrón ya tú no eres el que provoca los pleitos ya tú no eres el que golpea a tu mujer ya tú no eres la prostituta ya tú no eres la bruja ya tú no eres habrá alguien que entienda lo que Dios está ministrando aquí y por esa razón el ángel le preguntó ¿cuál es tu nombre? porque el nombre que llevaba Jacob representaba una esclavitud de mentira insulpación y robo donde quiera que ese tipo llegaba se robaba hasta el queso que ponía encima de la mesa pero Dios le da una palabra y le cambia y sale cojeando y cuando su hermano lo ve ve que ya no es Jacob sino que ahora es un hombre bueno un hombre sano un hombre sin maldad es impresionante que hay gente aquí que se chocaron con Dios pero como tuvieron un pasado feo hay gente que lo juzga por su Jacob dale un codazo y dile al que está a tu lado ¿por qué me ve mi Jacob si me llamo Israel? ¿por qué me sigue juzgando? si ya yo no soy ese ya Dios se encontró conmigo ya Dios me transformó porque me ve cogiendo no me persiga que ya me pusieron un nombre ya me echamos Israel habrán cuatro que cogen conmigo aquí tú sabes que yo no creo en gente que no coge si porque el que no coge dice que es perfecto yo lo siento mucho entonces ¿por qué me llama Jacob? si me llamo Israel con esto finalizo me quedan cuatro minutos volvemos al episodio y Jesús le pregunta compadre ¿cómo es que usted se llama? y los demonios responden legión cuando usted busque en su significado en su raíz estimológica usted se dará cuenta que en el hebreo significa ejército pero en el griego significa tropa ¿qué fue lo que Jacob le profetizó en el capítulo 49? una gran tropa vendrá a atropellarte pero al final tú vas a ser libre ¿por qué Jesús le dice a los discípulos crucemos al otro lado? porque hay un gadareno que tiene una palabra profética que tiene que cumplirse por eso que cuando Jesús llega oh gloria los demonios se tiran por tierra y dicen no venga a tormentarlo antes del tiempo y Jesús le pregunta ¿cómo te llamas? legión pues yo vengo al cumplimiento de una profecía y es que ustedes acometieron contra este hombre pero al final él será libre la Biblia dice que los demonios pidieron permiso ya que no va a sacar déjanos ir hacia los cerdos que estaban allí y había un acto de cerdos que son compuestos por 2.500 5.000 cerdos cayeron todo a un precipicio y la ciudad entera se conmovió y vinieron donde estaba Jesús y dice la Biblia que lo echaron de aquella ciudad Jesús se limpió el polvo y dijo ya mi trabajo está hecho y dice la Biblia que le encontraron al endemoniado en el camino en su juicio y vestido le digo déjame seguirte y Jesús le dijo ah ah tu trabajo ahora es libertad a los tuyos y dice la Biblia que entró adentro oh gloria y cuando entró a la ciudad adentro de Gadda fueron los que se arrepintieron a través de él se convirtió en un evangelista se convirtió en un hombre que transformó la ciudad de Gadda ¿por qué? por una palabra que tenía él sobre su vida yo quiero decirle a gente aquí que tú tienes una palabra de parte de Dios y por eso el diablo no quiere que tú cruces al otro lado porque en el momento que llegue al otro lado va a haber el cumplimiento de ella amigo que está aquí que te cansaste de estar del lado de la oscuridad y que quieres cruzar al lado de la luz este altar está abierto para ti yo te voy a contar tres si tú estás ahí en esa silla y sabes que Dios que Dios te está hablando sal corriendo a este altar porque Dios quiere cambiar tu vida Dios quiere transformarte Dios quiere cambiarlo todo hoy es el día de la salvación Jesús te dice ¿quieres cruzar a mi lado? quiere que estar del lado de Jesús quiere sentar del lado de la palabra de Dios porque este es tu mejor momento Jesús te invita a cruzar al otro lado Jesús te dice quiero cambiar tu vida quiero transformarte hoy es el día de la salvación hoy Dios te hace libre decir la verdad y la verdad usará libre usted ha confesado la verdad de Jesucristo y ahora usted le pertenece a Dios le pertenece al Padre y en el nombre de Jesús iglesia orando ahora mismo por el poder de la palabra declarate libre declarate libre de toda maldad que te hicieron de toda idolatría de toda hechicería eres libre de toda brujería de todos pactos que el diablo hizo anda se rompe esa cadena se rompe ese yugo se rompe ahora eres libre de toda enfermedad eres libre de todo pecado eres libre ahora en el nombre de Jesús eres libre ahora te declaro sano y salvo para la gloria de él alguien grite amen cuando quieren cruzar a una nueva dimensión todo el que quiere cruzar a una nueva dimensión salga de su silla traiga ese enfermo venga corra si tengo que tirarme encima me le voy a tirar pero esto yo quiero soltárselo a alguien todo el que vino con un enfermo trágalo venga salga de esa silla venga corriendo hoy toca de las cabez hoy toca de las cabez hoy esa enfermedad te va a abandonar no importa los demonios que te han estado tormentando hoy nunca más esos demonios tocarán tu vida son amas canai kinama toni mandei candaya ni cuatua y tayama shanda levanta tu mano al rivalito para recibir humante tanibas shanda rabaiando lobo shende ripaso toy maya katai y tayaman shende leba y kiyama veo un ángel ahí con un martillo rompiendo una cadena muy fuerte sobre esa joven sobre esa señora que tiene una veinte en la cabeza puedo ver un ángel que está rompiendo una cadena muy fuerte ahí que hasta más shotter re maquillama puedo ver uno vestido de los dos en las partes de aquí atrás un ángel vestido de los dos operando una mujer shanda yama shende wow shende maquillama hay ama vea andu 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 acuá veo un personaje aquí paseándose que se está moviendo en medio de la multitud wow shende maquillama está listo prepárate para los que vienen prepárate prepárate en esta ola que se va a meter gente va caendo libre en esta ola que se va a meter que se está metiendo gente van a sentir un aceite cayendo sobre su cabeza en esta ola que se va a meter gente va a sentir una bola de fuego en su estómago y en esta ola que se va a meter hay una mano que te va a tocar en la parte enferma en esta ola que se está moviendo ahora sheme cua tu acuá que viene de atrás para adelante cuidado ahí cuidado ahí suá ahí viene suá wow wow ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está huyera huyera pendiente ahí huyera pendiente ahí suá 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 toda enfermedad del diablo fuera de su cuerpo toda cadena se rompe ahora se rompe ahora se rompe ahora déjalo libre déjalo libre déjalo libre déjalo libre déjalo libre déjalo libre el poder de fiesta sobre ti bucarte está tocando bucarte está tocando caballero fuera fuera todo tumor todo problema desde la cabeza hasta los pies ahora ahora mientras estoy mencionando la enfermedad de su cuerpo leucemia falsemia suéltalo cuerpo artritis diabetes suéltalo cuerpo problema en la cabeza problema en los oídos problema en los ojos promueve la cancanta ahí está el poder de Dios ahí está el poder de Dios ahí está solamente levante su mano madre en el nombre de Jesús le digo le digo le digo en el nombre de Jesús le digo le digo fuera le digo llema llema a la maquilla la rama la rama la rama son todos los vecinos ahora eres libre eres libre eres libre eres libre eres libre padre que el nombre de Jesús si me dan espacio voy para allá si me dan espacio voy para atrás padre que el nombre de Jesús 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 ahora libre 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 que el nombre de Jesús libre que el nombre de Jesús libre libre que el nombre de Jesús ahora ahora el 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 ¡Llama! ¡Es tuyo! ¡Llama! ¡Llama! ¡Es tuyo! ¡Llama! ¡Tómala! 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 ¡Cruzala por otro lado! ¡Cruzala! ¡Levanta la mano mujer que tu vida nunca será la misma! ¡Oh! ¡Cruzala al otro lado! ¡Oh! ¡Tú llegas al otro lado! ¡Llama! ¡Oh! ¡Cotoloveva! ¡Basayama! ¡Ahora! ¡Todo problema de los cuerpos desaparece! ¡Se llame como se llame! ¡En el nombre de Jesús! ¡La mano de Dios está aquí sobre ti! ¡Sobre natural! ¡Donde la gente de Dios caminará en dimensiones que jamás vieron y oyeron! ¡No te vayas de este lugar sin lo que te pertenece! ¡Déjame darte la palabra! ¡Pero déjame terminar de predicar! ¡Guá! ¡Sobre natural! ¡Guá! ¡Guá! ¡Un fallo! ¡Dios mío! ¡Está la nube de Dios ahí! Ahora sí que estoy sintiendo algo extraño ¡Magua, que guá! ¡Saba! ¡Sobia! ¡Emoa! ¡Sataya! ¡Araza! ¡Báááá! ¡Dios mío! ¿Qué es esto, padre? ¡Suscríbete al canal!